Matías, Matías, buenas noches De buenas nada De buenas nada De buenas nada Iba a ser una noche histórica Lo iba a ser ¿Y qué pasa al final? Fue la misma noche de siempre Me recuerda mucho el podcast del cheat posting Como la final que perdimos La semifinal que perdimos La cuarta final que perdimos, octavo final que perdimos En la Copa Sudamericana que perdimos y hoy día volvimos A perder Hoy día volvimos a perder Qué lata Bueno, en el fondo Esta fue la segunda fase de la Copa Sudamericana Partido de vuelta Bolívar 3 Bueno, yo apagueé con el 3-0, no sé si habrá Vido otro gol Y tiene el computador lejos Bolívar 3, Audax Italiano 0 Y quedamos eliminados Se había venido Para algunos Había posibilidades de clasificar para otros Para ti ¿Tú en cuál grupo estabas? ¿Tenía la fe intacta? Sí, yo tenía fe Siempre voy a tener fe Porque si soy de la Audax Es lo único que tenemos en realidad No hay mucho más Pero Yo de verdad pensé que Se podía dar el resultado Especialmente por cómo se está dando el partido El partido no fue una plana O sea A mí ese 3-0 Ya, si bien Bolívar llegó mucho más que la Audax Y hoy día para mí la figura fue Joaquín Muñoz Y en el partido anterior la figura fue Debequi Lo que no hablamos es de la Audax Porque tener desvíos a la arquera Significa que te están Pero Refusilando Por la dinámica del partido Siento que Podríamos verlo Podríamos ver Cuando estábamos abajo por 2-0 Sentía que podía caer el gol Sentía que podía caer el gol Que nos llevara a los penales Pero entre ese trajín Se dio este tema del gol Y el 3-0 ya mató toda ilusión O sea Pero es raro Porque cuando íbamos 2-0 abajo Fue cuando tuvimos más posibilidades Y se vio mejor al equipo Y como que la altura no importaba Bueno, ya se notaba Que estaban cansados los jugadores Pero Entre Como los 10 minutos anteriores Que nos hicieron el 2-0 Y hasta que nos hicieron el 3-0 Fuimos superiores Sepo Es que yo creo que Tiene que ver más como con los pasajes Del partido Y la actitud del equipo Como dice Ítalo Que se pierda el Bueno, saluda a todos los chiquillos Ro Williams, el padrino Héctor Araya Andrea Arroyo Estamos todos con pena Alberto, con suegra Yo creo que tiene que ver mucho Con ese tema Pero no sé si tiene que ver O sea Se ve como una especie Un tema de actitud Pero yo creo que también Es una estrategia como física Desde el punto de vista de Cuando soltar como Cuando el PF le dice al equipo Ya, corran Así como Porque es lo que hablábamos Antes de Antes de empezar la transmisión Que el primer tiempo El Audax Caminó mucho Que no se esforzaron mucho No se veían correr mucho Y cometieron muchos errores Como Me parecía Como que estaban probando La altura Así como que se estaban Intentando adaptar Dentro del mismo partido El problema es que Del mínimo O sea No sé si el mínimo esfuerzo Pero el esfuerzo controlado O el esfuerzo con freno de mano Veniró Esa desinteligencia En la defensa Que fue el primer gol De un ex Audax También Joe Aureo Que juega hoy día En Bolívar Nada Es la copia Se llama John Abreo Nada Ni si se llama John Pero Pero ahí está Ahí está el tema Pues yo creo que Nos pasó la cuenta Un poquito Esa mesura Con respecto Al tema físico Que hoy día Sentí que no nos pasó La cuenta De los físicos Por lo menos Viendo el final del partido El equipo estuvo presionando Y estuvo cerca De lograr algún tipo De descuento Sentí que estuvimos muertos En el primer tiempo Pero probablemente Porque estaban Estaban contenidos Sí Yo también creo lo mismo Con lo que dice aquí También Héctor Araya Que no sé si entraron Con miedo Entraron Cuidándose demasiado No querían Reventarse en el primer tiempo También como comentabas tú Y también entraron A aguantar Dijimos Pueden haber dicho Ya aguantemos En el primer tiempo Porque se nos van a venir Con todo Y si aguantamos De ser en el primer tiempo Y como nos contuvimos A lo mejor físicamente En el segundo Podemos ir a buscar Un gol Que Porque en el fondo Si tú recuerdas Las Las palabras de Meneghini Antes del partido Dijeron que iban a buscar El gol Como al tiro De entrada Y nunca se vio esa actitud Jamás Jamás se vio esa actitud Solamente se vio Cuando no hicieron el gol Ahí como que quisieron Atacar más Porque estaban obligados Sí Pero 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 igual Lo que dijo Meneghini De ir a buscar el partido O al menos ir a buscar un gol Para obligar a A Bolívar A Hacer dos, tres goles Nunca se vio esa actitud Jamás Obviamente era mentira No fue No fue Pensado así No fue Porque Tampoco no nos podemos engañar Sabíamos que el Bolívar Iba a venir con todo Atacar con todo Los primeros quince minutos Para buscar el gol Aprovechando la altura Aprovechando tal vez El desconocimiento Miedo Contención De los jugadores Rivales De nuestro equipo Y Bueno Todos sabíamos que No aguantamos ni quince minutos Porque si le quitamos Los cinco minutos Que estuvo lesionado De Becky Nos hicieron el gol A los quince minutos Sí, pero Es como lo que dice Esteban Reyes Que Y es algo que todos sabemos Todos los que están comentando ahora Y están viendo este programa Que Agudax físicamente Durante Todo el campeonato Por lo menos La vuelta de la pandemia Ha mostrado un nivel Muy bajo físicamente Todos los jugadores O la mayoría por lo menos Y yo creo que También la mayoría Pensamos Que con ese nivel Físico En Santiago O en cualquier partido Acá en Chile Los íbamos a ver Muy afectados Hoy a la altura Yo no los vi tan afectados Sentí que fue Fuimos muy Especuló mucho La Agudax sentí Y ese fue como Nuestro principio Siento que Nos manejamos Porque necesitamos un gol Si cachai Antes que no hicieran el 3-0 Todavía podíamos Si cachábamos el gol Tener alguna posibilidad Como que todavía Estaba todo perdido Entonces Estuvo ahí el partido Estuvo al alcance Por varios Por varios minutos Varios minutos Por lo menos 20 minutos Y varias jugadas Varias jugadas Y yo creo que Fue una cifra De muchas cosas De inexperiencia De varios jugadores En el campo internacional Aunque ya habíamos jugado Una fase previa Pero igual Una fase previa No te hace Porque ¿Cuántos vienen Del partido Con Botafogo? ¿Súper poco? ¿Sí? No Es algo diferente Distinto Sí Es distinto Entonces Bueno Esto puede ser De perogurullo Lo que voy a decir Pero Es una mezcla De muchas cosas De tal vez Claramente físico Claramente mental También Pero después En una parte Yo creo que se dieron cuenta Que ahí va la parte mental Se dieron cuenta De que sí podían De que el Bolívar Lo apretaba yo un poco Y se le podía Porque tuvimos ¿Cuántas posibilidades de gol tuvimos? Dependiente que Bolívar Tuvo siete posibilidades de gol Siete Y sin Muñoz Nos habríamos llevado Tres goles más Cuatro goles más Nosotros tuvimos La de La de Jesús Ramírez La que quiso colocar El ángulo Sí Tuvimos El cabezazo de Fernández Casi en el área En el punto penal Que se fue Tuvimos No sé si contarle El tiro de 40 metros De Sí Puede ser también Y tal vez Una más Que se me esté escapando Tuvimos por lo menos Por lo menos Tres jugadas Que podríamos haber hecho un gol Creo que hubo otra también En un córner Ah La que le sacó El Nico Fernández A Ramírez Sí El cabezazo Entonces Igual Fueron muchas cosas Fueron mucho Son muchas aristas Muchas razones Muchos factores Que Que influyeron En el resultado final Y yo creo que Bueno el 3-0 Que a lo mejor Queda con el Yo creo que No fue exagerado Pero si tú ves Los últimos 30 minutos Pareciera exagerado Porque estuvimos nosotros Atacando No Y es lo que decís tú O sea Hasta el 3-0 A Odak Todavía tenía la posibilidad De Llevar la serie penal Y el 3-0 Fue a los 90 minutos O sea Prácticamente tuvimos Todo el partido Para poder Llegar a algo más ¿Cachai? Todo 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 el partido Pero Como te rito Yo siento que Nuestras propias Limitaciones físicas Y el mismo planteamiento En base a esas limitaciones físicas Nos pasaron la cuenta Los mismos goles O sea Piensa que ya Tenían Los bolivianos Tuvieron muchas más Oportunidades de gol Y aparte No tuvieron tantos errores Como el Audax En defensa La Audax Tuvo muchísimos errores En defensa O sea Labrín Torres Fernández Que está ahí Yo no sé si es por el tema Del cálculo Del balón En la altura Etcétera Pero nos podrían haber hecho Muchos más goles Muchos más goles Eso influyó Claramente De que es difícil También controlar Y las primeras jugadas Generalmente son para probar Por eso los primeros pases Eran súper errados Porque estáis probando La altura Ya ¿Cómo tengo que pegarle A la pelota? Pero También en el fondo Mira justo Como que Sebastián Ahí Sebastián Haas Se me quitó Las palabras de la boca Aquí voy a decir Que en el fondo Independiente de que A lo mejor No se notó mucho La falta El Edema Y el Chucky En el partido de hoy Yo creo que perdimos Esta llave La perdimos en Santiago Ahí deberíamos Haber asegurado Sí Por supuesto Bueno Si hubiesen sacado Dos o tres goles Diferencias en Santiago El Bolívar Habría atacado con todo Y no habría parado nunca Porque aquí Igual hicieron un gol Y como que se dejaron estar ¿Verdad? Tampoco lo sabemos Así Pero hubiese sido También mentalmente Ayuda más Que en el fondo Tener tres goles de diferencia A ir con uno de diferencia Y que más encima Te hacen uno Y que ahí afuera el tiro Por el gol de visita Entonces Era una presión muy grande Y yo lo vengo diciendo esto Desde hace por lo menos Cinco años El plantel del Audax No está trabajado Psicológicamente De manera eficiente Yo recuerdo Hay un jugador Que no lo voy a nombrar Obviamente Porque está activo Pero que en el 2014 Justo antes de que hiciéramos El programa T con A Él comentaba De que no había psicólogo Deportivo en Audax Y se notaba Claramente Los jugadores La frustración Era súper fuerte Súper grande Les pegaba súper fuerte Hoy día No sé si hay O no hay Pero se nota Que hay jugadores Que no están bien Trabajados psicológicamente No sé qué te parece a ti Yo lo ejemplifico De nuevo Con Enríquez Enríquez Demostró hoy día De que le falla Claramente la cabeza Es un jugador súper bueno En el segundo tiempo Tuvo súper buena jugada Pero esa tirada La pelota A un jugador Aunque sea despacito Obviamente Para qué te arreglas A eso Después tiró dos patadas Que el tipo Quería ser expulsado No sé si te fijaste En el minuto 40 Antes del tercer gol Como que se acabó Los 45 minutos Oficiales Y tiró una patada Y dije ¿Qué onda este tipo Quiere que lo expulsa? ¿Cachai? Y entonces Ese tipo de cosas A mí me molestan De sobremanera Porque son jugadores Profesionales Pero insisto No sé si está Tenemos psicólogos ¿No? Pero se nota Que hace falta Son muy frágiles Mentalmente En el sentido No que se quedan derrotados Sino que explotan Muy fácil O sea A través de una jugada Y al tiro Y se notó Que tiró garabato O sea El árbitro no le escuchó Le podría haber puesto amarilla O sea ¿Cómo no te puedes calmar? Es una jugada Una jugada Y al tiro explotas Entonces Eso me parece Súper extraño De los jugadores De la audaz Que yo no lo veo Mucho en otro equipo Pero aquí es Una jugada Una falta Que no te cobran Y explotan Inmediatamente Pero ¿Sabes qué? Yo no lo atribuyo tanto Bueno Puede que Genere algún tipo De creencia O algún Algún psicólogo Pero Así como es el fútbol Así como es Como el folclore del fútbol La historia del fútbol Yo te aseguro que El 80% del equipo En Chile Deben tener un Contratado Un psicólogo Pero los jugadores No están ni ahí ¿Cachai? O sea Yo creo que Esto es como Que se te suelta la cadena O te volvís loco O reaccionáis mal Tiene más que ver Como el fiato del equipo Como el técnico Maneja las distintas Personalidades ¿Cachai? Los futbolistas Ya de por sí Ser futbolista Es una persona Que yo siento Que requiere Desde chico Tener un psicólogo Que te enseñe Como A manejar tu vida ¿Cachai? O sea Porque piensa Que son cabros La mayoría Sin estudios Universitarios O algunos No sé cómo Terminan el colegio Porque prácticamente Se dedican primero Al fútbol Que al colegio Entonces Tienen una vida Completamente distinta Con respecto a las pololas Los amigos Al carrete Se hacen millonarios Súper jóvenes ¿Cachai? Se pueden comprar Los medios autos Casas Entonces Ya de por sí Ese contexto de vida Que es muy distinto Al que llevamos Todos los demás A mí ya por eso Necesitaría Y como tener Un psicólogo Y podéis ver Mil casos Por vida en goz ¿Cachai? Hay muchos Donde tú decís Pucha Este cabro Le faltó un poco de apoyo ¿Cachai? No sé si de la casa Del técnico Etcétera Y efectivamente Por lo mismo También tenés Ciertos técnicos Que saben manejar Muy bien Ese tema Saben manejar Muy bien Los equipos Borgi Por ejemplo Cuando estuve en el Audax Hace poquito Tuvimos una sábado Con un amigo En el Audax Y nos contaban Como Que él tenía Un muy buen manejo Tenía un muy buen manejo Con el plantel Puedes ver lo que hizo Borgi Con Matías Fernández ¿Cachai? Matías Fernández Un cabro que parece Que anda con depresión Todos los días Se lesiona cada rato Tuvo una explosión Con Oye Pero si la cambié Ah ya La cambié Sí, sí Matías Fernández Se transformó en el mejor jugador De América Porque tuvo un buen técnico Que lo supo guiar ¿Cachai? Entonces en ese sentido Aquí yo Tengo que Bueno Criticar un poquito a Paki Porque siento que Paki No hace como un trabajo El plantel ¿Cachai? O sea como que acá Es como Es cosa de escuchar La entrevista Al Joaquín Muñoz El otro día En el cheat posting ¿Cachai? Es como que Obviamente están como Alejados de Paki ¿Cachai? No sé si porque es muy joven O porque O algo que no le importa Realmente ¿Cachai? Como Bielsa Que era como más frío ¿Cachai? Que es como que te da Tus instrucciones Y si te gusta Te gusta Y si no Chao ¿Cachai? Y ahí se ven jugadores Resentidos como Vidal Por ejemplo Pero lo que quiero llegar Es que Es que Al Audax le falta Ese trabajo como de plantel Ese trabajo Como psicológico O de fiato El mismo plantel Para que se sientan Todos unidos Y Para mí son como 11 compadres Que se paran en la cancha Y juegan Listo ¿Cachai? ¿Quién es capitán? Da lo mismo Onde el que se quiere Poner la jineta No importa Así como que No hay una mística No se trabaja Así como Para mí por lo menos Esto es una opinión personal Yo veo que falta eso Es lo que se proyecta Es lo que uno puede Eh Puede ver O puede sentir O puede palpar ¿Cachai? Que eso es lo que uno Es la sensación Que a uno le queda ¿Cachai? No sabemos en el fondo Si existe ese trabajo Realmente Tal vez Meneghini tiene un trato Distinto con el jugador De que Bueno Si vos podés ser como es muy joven A lo mejor está muy cerca Eso De la edad de los demás ¿Cachai? Entonces La única manera de poner Como respeto Es no hablar mucho En el fondo Muy parecido Al segmento de edad Entonces A lo mejor No sabemos cómo trabaja En realidad Estas son como elucubraciones Pero por ejemplo Aquí Héctor Alaya nos comentaba El pelotazo Que le tiró Enríquez Al otro jugador No era para Amarilla No, no era más Que no era para Amarilla Pero Es más Era Amarilla Para mí era Amarilla El jugador boliviano Por el show que hizo Era Amarilla De que ese tipo De que ese tipo De jugadas Te pongan Amarilla Sobre todo De visita Entonces Cómo no Cómo no te entra Eso en la cabeza Cómo no lo entiendes Eso cualquier No sé vos A lo mejor Yo soy más viejo Llevo 25 años Viendo fútbol Obviamente no lo voy a hacer Porque sé que me van a poner Amarilla Porque lo he visto Cien mil veces antes ¿Vos está ahí? Entonces Eso Me llama la atención Que yo entiendo Todos tenemos sangre En la vena Explotamos De rabia Pero también A lo mejor estoy siendo Muy extrema aquí Pero quiero dar esta opinión Pero este es tu trabajo El fútbol es tu trabajo ¿No es cierto? Tú estás contratado Con leyes laborales Y es tu trabajo Si tú explotas Y te pones A hacer lo que tú quieras En tu trabajo En tu trabajo No se puede Hay normas ¿O no? Hay normas De convivencia interna No puede faltar el respeto A tus compañeros de trabajo Te pueden despedir Entonces Siento que realmente Somos muy laxos Con los jugadores Diciendo No, es que esto es fútbol Hay pasión Hay garra Sí Pero también hay normas Y esas normas Si uno la respeta Demuestra que tan comprometido Tú eres Con tu trabajo Profesionalmente Y también te ayuda A sobrellevar tu trabajo De una manera más eficiente Porque en el fondo No te preocupas De romperlas No te preocupas De que otra gente Las está rompiendo Te preocupas de jugar Te preocupas de trabajar solamente Y no estar preocupado De cosas anexas Ay, me hicieron una falta ¿Cómo no la viste? ¿Cómo no la viste? Y se enoja Los jugadores Explotan Pero Hay Obviamente Hay posibilidades De que el árbitro No la vea O que ninguno De los árbitros No la vea ¿O no? Si todos Somos todos Dos cosas sobre lo que está diciendo Uno Para el Esteban Reyes Yo no le estoy echando la culpa A Paki Yo creo que Es que el Ariel decía Que por ejemplo Le falta un trabajo psicológico De Enrique Yo lo que digo Es que Más que un trabajo psicológico Es como un trabajo De equipo De grupo Que tenéis que Como aunar Como energía Y así Vais transformando Un equipo Como ganador ¿Ve los equipos campeones? Son todos Compadres que corren Unos por otros Acá me parece Que están como todos En su propia isla Segundo Hay que decirle Bueno Lamentablemente Fue una derrota Pero Feliz cumpleaños A Rodrigo Cáceres Un amigo Harto de años De la UDOX Que Ahí él también Recalca que Igual no se ve Que le tiraron Un pelotazo Sino que le pasó La pelota Y el otro exageró Si al final Era como Para apurar el partido Es como cuando Mira Imagínate La misma situación Ariel Imagínate No sé Vamos perdiendo Estamos muy cerca De hacer el gol Y Bolívar Hace un cambio Y llega Jorge Enrique A apurar el cambio Y el compadre Así tira al piso Y le sacan tarjeta Entonces decir No pero cómo Va a empujar Los discopos internacionales Etcétera Juan se dan Todos los partidos Esa situación De que tú Vaya a decirle Oye compadre Camina un poco más rápido ¿Cachai? Pero De serio Porque lo hemos visto Pero igual No nos quedamos pegados En esto Pero lo hemos visto Tantas veces Hemos visto tantas veces Amarillas tontas Por tirar la pelota lejos Por apurar a un jugador Que está saliendo O por tirar la pelota A otro Así con la mano Para apurar el saque Hemos visto tantas veces Esas amarillas Entonces ¿Para qué la sigue haciendo? Es lo mismo que Cuando el jugador En defensa Está atrapado En contra Del saque de fondo O del saque lateral Y como que no tiene opciones El delantero igual Lo toca un poquitito Así acercándose Obviamente Van a cobrar falta Siempre se cobra falta Siempre Y los jugadores Siguen haciéndola Y reclaman Pues si no lo toqué No lo toqué Eso para mí Refleja dos cosas O No te conoces las reglas O No ves fútbol O Te falla aquí Te falla el O la cuarta Hay una cuarta Dale, dale O la cuarta Es que juegan fútbol Todos los días Esto Bueno, entonces Por eso Nosotros podemos ver Los partidos Analizarlos, etc Pero es súper distinto Estar ahí Entonces Es fácil hablar así Hay que criticar De qué le falta O etc Pero yo siento que Es súper difícil Yo nunca he sido futbolista Entonces no sé Lo que conlleva Lo que significa O qué pasa en ese momento Pero Pero más que seguir dando vuelta Lo mismo Te voy a proponer que Hagamos el uno a uno Avancemos Y Péate Y otro comentario Aquí dice que JJ Rivera Teníamos un sociólogo Sí Que cumplía la función De psicólogo Pero era sociólogo Y hasta donde yo sé Este es un carril Que me tiro yo En el fondo Rivera nos sigue Nauda Por ese tema Porque Desde la dirigencia ¿Por qué lo evaluó mal Psicológicamente? No 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 porque Desde la dirigencia Querían cambiarle Sacar a ese sociólogo Porque en el fondo En el fondo Un sociólogo No debería estar En el plantel En el cuerpo técnico Debería estar En el equipo de fútbol En la sociedad anónima Ahí debería venir ¿Cachai? En el plantel Debería haber un psicólogo Según mi punto de vista Un sociólogo Es más importante Es más importante que lo tenga El club Para ofrecerlo A sus jugadores A sus trabajadores Que el equipo técnico Venga con un sociólogo ¿Cachai? Porque es raro Que el equipo técnico Puede venir con No sé Con un nutricionista Con un psicólogo deportivo Con un preparador físico Eso es como más entendible Pero con un sociólogo Es como raro Puede tener todas las buenas Intenciones Y todo Puede ser también Parte de un trabajo Integral Más grande Más a largo plazo Pero para mí No corresponde Y hasta donde yo sé Esa fue la razón Por la cual No siguieron con Rivera Porque querían sacar Esa persona Y él no quiso Porque la parte de su plantel Y no siguió Y ahí Bueno Habría que Si alguien tiene algún dato El sociólogo Que de Rivera Sería bueno Sería bueno Si alguien sabe realmente Por qué Porque hay muchos rumores Y también se discutió Muy poco De por qué Rivera No siguió De Naudox Simplemente No siguió nomás Y como cuando se empezó A discutir de a poco Se contrató a Meneghini Entonces como que Todo se calmó Dije Ah Meneghini Teníamos la retina Su campaña con La Calera Y como que No olvidamos de Rivera Es más Mucha gente dice Oh pero si Rivera No estuvo Casi a punto de ir a la B Estuvo Cinco partidos Seguimos perdiendo Pero Rivera Nos sacó de abajo Nos llevó a una final De la Copa Chile Y nos llevó a una Copa Internacional Como que eso se olvida Entonces es raro Pasemos al 1 a 1 Como dices tú Si yo tengo un buen recuerdo De JJ Lamentablemente Pasemos por Antes del 1 a 1 Hablemos de cuál fue La alineación titular Que presentamos Para mí era Por lo menos en el papel Súper buena Porque era defensiva Partiendo con José Jopo de Bequi En el arco Una línea de 3 Con Labrín Que volvía a Labrín Después de Su ausencia Futbolística Manuel Fernández Fabián Torres Por la derecha Una especie Como para armar La línea de 5 Bozo por la derecha Y Diego Torres Por la izquierda Ahí tenemos como El fondo de los 3 Y los 2 laterales Al medio Cabrera Como contención Junto con Enrique Que hace esa Como función de 8 Que va un poquito Para adelante Un poco más retrasado Oliver Rojas Que le está dando su Como que está Volviendo a tomar Su función De las inferiores Junto con el Nico Orellano Un poco más retrasado Y Holgado En punta El delantero ¿Cierto? Estamos todos de acuerdo En esa fue ¿Nombraste a Rojas? Sí Ah ya Sí Y se tomó una introducción De Oliver Rojas Es que yo creo que Oliver Rojas jugó atrás Y Bozo jugó al medio Es que después cambiaron Si fue Pero Pero bueno Partamos por Debequipo Vamos por Debequipo Qué pena lo que le pasó a Debequipo No sabemos Bueno No sé si Yo no he tenido tiempo De revisar las redes sociales Saltamos directamente Desde el partido A esta transmisión Así que no sé Si habrá alguna actualización De Porque él estaba llorando Estaba súper triste Pero no sé si es Por O Porque la elección Era muy grave Uno se da cuenta El tiro O O por la tristeza De dejar Al equipo De hacer un cambio En el fondo O de perderse Este partido Definitorio O una mezcla De ambas cosas No sabemos O un presentimiento De que íbamos a quedar eliminados O un presentimiento No sé Pero Qué lata Bueno Lo que alcanzó a jugar Era como lo que esperáis De un arquero en la altura No intentar de controlar la pelota Sino harto pelotazo Subó en Villasanti Y se pegó Subó en Villasanti Y se pegó O sea Y todo era pelotazo Para afuera Y ese mismo Como Como ir al choque Generó que Bueno Chocara justo Con el jugador boliviano Y Y se lesionara Sí Pero Bueno Jugó muy poco No lo podríamos evaluar mucho Pasé por el tiro Al Joaquín Porque jugó más El partido Nadie fue el jugador del partido O sea La figura de la otra En realidad Más que el jugador del partido Sí El jugador del partido Fue uno que se llama Flores Que no paraba de correr En todo el partido Un boliviano Y otro que Selecimiento Bolívar tenía cuatro Seleccionados bolivianos Igual Por ejemplo Lo que tú decías Antes de entrar A esta transmisión A lo mejor Mucha gente lo va a compartir ¿Quién fue el El jugador del partido O de Audax Del primer partido Fue de Bequim El primer partido De Bequim Y ahora Muñoz Sí O sea Eso que dice Que Bolívar fue Superior a los dos partidos Sí Cuando tu orquero Es la figura Es porque Le estuvieron rematando Creo que lo dijimos Al principio del programa Pero Pero me preguntaba Jóquín estuvo súper bien Y Para mí No fue Como culpa Por lo Bueno De lo cual yo creo Que él no tuvo Mucha responsabilidad Ahí fue un error De la defensa Fue un error grave De la defensa Bolívar no el primero Que está ahí Pero Bien Sí Pienso como tú No tuvo ninguna responsabilidad De los goles Tal vez Tal vez En el primero No estoy muy seguro ¿En el primero? La repetición Es que no vi La repetición Justo de ese No vi la repetición Porque se me quedó pegado Harto rato la señal Y Tal vez ese Pero en general No Y nos salvó De Tres goles Si no recuerdo Creo que fueron cuatro Así que bien Bien por niño Paso por confianza Y Según No me voy a Arrogar La voz de Forza Audax Pero a mi opinión Él debe ser el titular Siempre ¿Sí? Y ahora tiene su Ahora tiene su posibilidad No Para mí es súper bien Joaquín De verdad Le hizo bien estar en el programa Tipposting con los chiquillos Donde habló las verdades Lo único que me alata Es que Los bolivianos Dijeron que nos iban a A A golear Y Fue así Una infidencia de Joaquín Pero Pero nada Para mí es Joaquín De verdad el mejor del equipo Porque aparte de que Estaba harto Se mostró como metido O sea Hubo unas pelotas que Tuvo que hasta salir del área Persiguiendo como el balón Pero Se notó bien metido Y Y Y Y comprometido con 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 dejar el arco en cero Lo que más pudo Al final todo Lo otro no pasó Mucho por el punto Lo que dice Iván Medina Y en el fondo Atajó todo lo que había que atajar Lo atajó Y los goles ya fueron No fue culpa de ellos Así es Y más encima Las más difíciles También la atajó Así que bien Estuvo bien Y la pata dice Tapados del chicha De no ser Tapados del chicha Ese parece que es otro idioma No entiendo lo que dice Tapadones Ah tapadones De no ser por él Perdíamos 5 a 0 Si Eh Pato Debeki tiene Un dolor muy fuerte No sabemos que más No sabemos que tipo de lesiones Pero hasta Me informan que No No me informan nada No sabemos Que tiene Debeki Oye Pasa el otro jugador Y yo Averiguo si Calla con internet Sobre Debeki Ya dale Oye Carlos Labrín Ahí me encanta Labrín Yo Soy fanático Máximo Labrín Pero Labrín Fue Culpable El primer gol Sí Ahí con la marca Eso me acuerdo Pensé que había sido Fernández Pero fue Labrín Es que fue una mezcla De los dos Porque él lo asustó Primero Pues si Labrín lo tenía Y no No lo siguió No cubrió Bien ahí el tema El pase Y fue lo que te decía Que siento que el equipo Estaba como muy Como pisando cáscara de huevo Al principio Ojo No corramos tanto No nos esforcemos tanto Mira El Darío Altamirano Tiene un programa amigo Que se llama Simplemente Udinos Dice que mañana Se hacen los exámenes Debeki Ok Gracias Darío Juan Pallera No te pregunto Si tenés frío Es que el Ariel Está en Canadá Juan No le gusta Mira Juan Te voy a mostrar Para no alejar A las niñas No me he pelado Entonces estoy súper desordenado Estoy muerto a calor aquí Pero pasaría Un poco más decente Si Nos bajan las visitas Cuando el Ariel No se pone en el gol Si Nos bajan las visitas Oye ¿Y qué viene de Labrín? Labrín Aparte Aparte del error Del gol Es que Es súper difícil Analizar Porque los bolivianos Se nos venían con todo No Pero igual para mí De la defensa Estuvo floja Y entre floja También Estuvieron este tema No sé si Por lo mismo que hablábamos Hace un rato No sé como El efecto del balón O de la pelota En la altura Pero como que Los cálculos Estaban súper malos Cuando tenían que saltar No llegaban Como que todo mal Oye A Juan Oliva Juan No me traje gorrito Del Audax Cuando me fui de Chile Se me olvidó Así que Si alguien me quiere mandar uno Estoy abierto Las fronteras Están abiertas Aquí para Para encargos No para turistas Pero me pueden mandar Varios gorritos Del Audax Y Bien idea Sí ¿Sabes qué? Nosotros siempre hablamos De que A nosotros nos gusta mucho Torres, Labrini, Fernández Que de todo nuestro gusto Son buenos jugadores Muchas veces Salen jugando Son fielos en la marca Pero hoy día Mientras tú comentabas El tema de la defensa Que estuvo Estuvo baja Yo estuve recordando Siempre que Hay varios hinchas Y gente de otros equipos Que comentan en Twitter Y en Instagram Que nuestra defensa Es mala Yo me quedé pensando Dije En una de esas Tenemos buenos jugadores En la defensa Pero como blocking En conjunto La defensa no funciona Mira Nunca me la había cuestionado Te la dejo ahí Nunca me la había cuestionado Pero Después veo a Fernández Y la Orin Y se me pasa Oye Lo que dice Héctor Araya La pregunta Del millón De euros Si deberíamos haber dosificado Contra Ayrton Hubiera cambiado en algo El resultado de hoy Porque recordemos Que este programa Es Nunca comentamos El partido de Ayrton Y para mí El partido de Ayrton Como que nos salió todo mal Porque no dosificamos Contra Ayrton Y perdimos Contra Ayrton Y después Nos fuimos Y también perdimos Pero yo siento Que no pasó Por lo físico Hoy día Yo siento que Bueno en contra Ayrton Podríamos haber empatado Ganado Si fue un partido muy raro Pero Pucha Si hubiéramos dosificado Por ejemplo Si Paqui hubiera dosificado El partido contra Ayrton Y perdíamos Dosificando Se le echaba la culpa Que estaba votando En el campeonato Etcétera Entonces En el final No sé Yo creo que Lo mejor era Poner todas las Fichas contra Ayrton Que fue lo que se hizo Lamentablemente El equipo no dio la altura Para poder ganar en casa Y Y nada Hoy día también A pesar de haber dosificado Contra Ayrton Igual podríamos haber Forzado Los penales Nos falta La chaucha para el peso Como se dice Nos falta la chaucha Para el peso Si estuvo ahí Si tampoco fue tan A pesar de que para mí Y para ti también Y para muchos a lo mejor Bolívar fue Más en ambos partidos Pero ahora estuvo ahí Estuvo Hubo 20 minutos Donde dominábamos Y llegábamos Pero faltó claridad Y tampoco Tampoco ha Ayudado mucho El estado físico Por el cansancio En el fondo No es tanto No es el cansancio Bueno, sí Es el cansancio Pero no hay cansancio Porque correr tanto Es porque no te estás Oxigenando De la mejor manera Así es ¿No es cierto? La falta de oxígeno No es porque Corrieron muchos En el fondo Corren menos Porque no Estás Te voy más rápido Lo que dice El Benja Que más que el problema La defensa Dice Salvo Benjita Dice que los problemas Son los laterales Como que entre todos Los laterales que tenemos No hacemos uno También la verdad Pensaba Por ejemplo Tenemos jugadores Que son En general Y también hablando De los laterales Jugadores que son buenos Técnicamente Jugadores que son rápidos Que tienen buen físico Pero Tampoco hemos pensado Si realmente cumplen bien La función En donde están Por ejemplo Hoy día Torre yo encuentro Que jugó bien Sobre todo En el segundo tiempo En el primer tiempo Yo creo que todos Estuvieron bajos Pero Probeto Siempre se le indica mucho Pero De repente así Podríamos analizarlo De manera más integral Probeto tiene un Despliegue físico Debe ser de los mejores Del club Con Enríquez También tiene la experiencia De jugar Ya 17 años En fútbol Pero a lo mejor No cumple realmente Lo que se necesita De un lateral izquierdo Lo mismo con Muchos jugadores No No lo hemos puesto Nunca nosotros Analizar realmente eso Yo hago el mea culpa Que por ejemplo Siempre estoy diciendo Que a mi me gusta Torres Porque el juego Es rápido Es fuerte Y tiene buena técnica Pero realmente digo Pero cumple bien Como el lateral izquierdo Lo que se le pidió El lateral izquierdo Nunca he pensado eso Realmente Pero creo que ahí El Mario MHS O no Creo que fue El José Catenacci Nuestro primer Panelista Show de goles De la nueva era Dice que Por qué funcionaba Con Rivera La defensa Cambia de posición A cada rato El Bielcista O sea Por ejemplo El mismo hecho De que tengamos Jugando lateral derecho Ya como casi consolidado Al Oliver Que durante Durante toda su Forma Política No fue lateral derecho Yo no te digo Que no lo haga mal Pero si pasa esto Que empezaste a jugar Con las posiciones Entonces Al final Te cuesta caro Y de verdad Estamos cambiando Alineación Cada partido O sea Se junta una serie De factores No tenemos Bagaje internacional Cambiamos cada rato Los jugadores Tenemos jugadores Que no tienen Están en un buen Estado físico Se nos lesionan Muchos jugadores Tenemos a Jesús Ramírez ¿Sabes? Son muchos factores Que Que nos van afectando Y finalmente Van mermando Que vamos a ir Llegando ¿Sabes? Tenemos a Jesús Ramírez Sí Nuestra estrella El partido pasado Hoy día Nos faltó Yo creo que El Nico Fernández Le quitó El cabezazo Del gol Le quitó el cabezazo Me gustaría tocar Este tema Para que no se nos olvide Lo que dice Gonzalo Echeñique Que pienso Que faltó experiencia En la competencia Internacional Y Sí Eso es algo Que adolecemos Desde hace mucho tiempo Porque Nosotros deberíamos Estar yendo Competencias Internacionales Todos los años Y además Tratando de no cambiar El equipo Todos los años Porque Hablábamos de Botafogo De partido con Botafogo Estaba Sergi Santo Que ya no está Geraldinho Que ya no está Jugó Jugó Le desma Pero estaba lesionado Jugó Chucky Pero estaba lesionado Cabrera Ahí recién Uno tenemos repetido Bozzo Manuel Fernández Labrín O sea Cuatro Teníamos cuatro De la última Experiencia Internacional Que está ahí Entonces Tal vez cinco Con Muñoz Entonces Sí En el fondo Igual falta Rosa Internacional Los jugadores Tienen que estar O por último También Por ejemplo Yo me acuerdo Claramente De este partido La primera jugada Del partido Que le tocó Audax Que la tuvo Enríquez Y Enríquez La perdió Porque pensó Que estaba jugando En Chile ¿Está ahí? Con equipos chilenos Donde no te presionan Donde no se te meten Por el lado Y se la quitaron Súper fácil Sí Nos quitaron Es que Ariel Vuelvo a repetir El equipo Estaba jugando Con freno de mano O sea Los bolivianos No Los bolivianos Puta Estaban balas Porque no estaban Ni ahí Oye Juan Oliva No estoy matando A Jesús Ramírez Pero Juntemos todos Los partidos Que jugó O sea Que Todo el desempeño De Jesús Ramírez De verdad Ha sido Relativamente malo Para mí De verdad Fue nuestro Nuestro Gran O sea Estrella El partido Pasado Pero Pero algo No está funcionando Ahí Porque Este es lo que dice El José Catenacci Porque Este es que Holgado con Jesús Ramírez No se conectan No se juntan No hay una No hay una conversación Futbolística Que te genere algo Porque Sino como que Son jugadores Cada uno Por su lado Otra cosa Aquí por ejemplo Que comenta Esteban Reyes Que dice que no tenemos No tenemos reemplazo En el fondo Que es verdad Siempre Aquí lo hablábamos No es por matar De nuevo a Jesús Ramírez Pero el nivel Tenemos dos centros delanteros Holgado Y Ramírez Y si tenemos que calificarlos De Bueno Mejor no califiquemos La diferencia entre ambos Es abismal Y no puede ser Porque tienen que estar Los dos del mismo nivel Para que estén peleando el puesto Pero es que tienen Características distintas Yo por ejemplo A mí me gustó Que entrara Ramírez Y siento que A por todo El ofensivo Hoy día Y hasta Podría haber generado Algún tipo de Oportunidad de gol Etcétera Pero No te sirve Si El equipo No trabaja En base Como una estrategia Futbolística Tú puedes poner A los mejores jugadores Del mundo En un equipo Pero si les ponía Al frente Puros compadres malos Pero que tienen Un trabajo detrás Futbolístico Afiatado Y que hacen Juegas de memoria Y saben como juega el otro Para mí va a ganar el equipo Como con los jugadores Más malos Porque finalmente Eso es el fútbol No es como llegar No es como la play Porque ponéis Cualquier jugador En cualquier posición Y listo Es como Bueno no sé si Algunos habrán jugado acá El pez antiguo El buen NL Pero antes Tú ponías Por ejemplo Ponías a Roberto Carlos delantero Era la raja Porque tenía el medio remate Entonces Ese juego no tenía ningún sentido Porque ponías a los mejores jugadores Y así jugaban en posiciones Donde no normalmente jugaban Pero como tenían buena aptitud Ganaban igual Porque no era así La vida real Por ejemplo Aquí Aquí Juan Manuel Casanova Dice El venezolano Casi hace un gol Otra vez Esa que casi La colocó ahí En el ángulo Pero Si tú te fijas En esa jugada No creo que Pueda estar mal Pero Él nunca levantó la cabeza Y la bandeira Se echó atrás Para recibir el pase atrás Y no se lo dio Y después La bandeira Le está Recriminando El pase Era atrás Era atrás Yo insisto de nuevo Con ver un fútbol Es simplemente ver fútbol Se han hecho más goles De pase atrás Que pegarle de ahí Entonces ¿Para qué hacer La jugada Que te da menos posibilidades De hacer un gol Porque ahí tenéis Segundos para pensar Podrías O sea Microsegundos No Porque si tú Eres futbolista Profesional Sabes Que si Llegas a la línea de fondo El pase es atrás Porque se lo enseñan De chico No es el tiro al arco Es el pase atrás ¿Qué hicieron los bolivianos Hoy día en Colombia? Todo el partido Línea de fondo Pasa atrás Línea de fondo Pasa atrás Línea de fondo Pasa atrás Así se juega Chepo Piro Piro Ni siquiera tenéis Para pensar Ni siquiera tenéis que pensarlo Tú ya sabes Está en tu ADN Que tú llegas Al fondo Pasa atrás ¿Lo estáis? Pero Jesús La bandera tampoco lo hacía Dice Oye Pero es que Jesús fue la estrella En el partido anterior Y hoy día quería confirmar Y dijo Ya está en la vida Acá la hago Se obnubiló Dijo Hago este gol Y Coquimbo me vende Y ya no me critican más En Forzauders A mí igual me A mí Por lo menos del partido pasado Con Jesús Ramírez Y de lo que venía haciendo Como que siento que Igual está mejorando Es una curva más lenta Pero siento que igual Está mejorando Siento que igual Debe tener así como Mucha fuerza Y muy enfocado Porque El programa El Autax Que escucho O comentario El Autax Que veo Muchos lo critican Entonces O no tiene redes sociales O la lee Pero también está Súper como enfocado En seguir mejorando Lo que se les recomienda Ahí es que no vean Redes sociales Nomás que no escuchen Comentario Nada Que se enfoquen solamente En su trabajo Nada más Sí Pero no pueden controlar No Que en el fondo Igual es relativamente fácil Si tú simplemente No Igual es difícil ahora Oye Ariel El capitán Osvaldo Bozzo ¿Qué te pareció? No me acuerdo Muchas jugadas de Bozzo Hubo una en el primer tiempo Donde se pasó A varios jugadores Por la izquierda Sí Pero no tuvimos Con quien tocar Y de defensa Es que de defensa Como parecíamos Colabor Porque los bolivianos Entraban Y sobre todo Los últimos 20 minutos Cuando estaban De contragolpe De fijarte que Nuestros jugadores Ya no caminaban No caminaban Ni siquiera corrían Ni trataban No caminaban Estaban así como Parados mirando A ver si hacían el gol Ah no lo hicieron Y reaccionaban Sí es que Al final O sea los bolivianos Entraban tan fácil Tan fácil Tan fácil Como sin ningún esfuerzo Como que llegaban Permiso Pa 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 Listo Y Joaquín Muñoz A trajarnos Oye Y hubo otro tema No mejor Toquemoslo Cuando llegamos Más adelante ¿Qué te pareció Vos o A ti? A mí me gusta Vos o sea Es que siento Que hoy día Están todos Más limitados Por todo el tema Físico Pero me gusta Primero que sea El capitán Me gusta Hablo involucrado Me gusta Como que Permite esa transición De la pelota Hacia adelante Que aparte Tiene estas características Más defensivas Si obviamente Estuvo bajo ¿Cachai? No deslumbró Con sus típicas Jugadas Espectaculares De todos los partidos Pero Pero Pamiendo Realmente Bien No fue lo peor Que tuvimos ¿Cachai? Cabrera 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 A mí me gusta No sé Yo creo que También tiene un buen Estado físico No se notó Mucho hoy día Y No sé Pues yo creo Estaba muy solo También al medio Y los bolivianos Le pasaban por todos lados Hacían el 1-2 Una pared Y quedaban fuera El tiro Nuestros jugadores Sí Le faltó apoyo Yo a Cabrera Lo había afectado Por la altura Por ejemplo Pero no tanto Por el cansancio Sino por este tema Como de la pelota Como el control De la pelota Es como más El control de la pelota Porque él no es muy técnico ¿Está ahí? Entonces Le costaba A los menos técnicos Se notaba que le costaba Controlar el balón Como Manuel Fernández En una Dos o tres veces Que salió jugando Con la pelota Hubo un pase Que dio Pero uff Yo creo que Ni dio Con la izquierda Entonces ahí Ahí se nota Que afecta A Cabrera También le afectó Un poco Después ¿Quién jugó? Enríquez Enríquez Aquí nos podemos Detener largamente Y latamente A mí igual Me da pena Lo que le pasa A Enríquez Me da más pena Que lo que le pasó A Debeki Porque A Debeki Más pena A ver Veamos Sí Porque si te fijáis El comentario De Enríquez Este Viene a ser Como ya El décimo comentario Seguido De Esperamos Más de Enrique Porque te lo escucha A ti Se lo escucha a todos Lo escucháis En la transmisión Yo entiendo Que allá tú lo veías En inglés No sé si lo viste No, igual Pero agarró Una transmisión Peruana Y venezolana Ya, pero mira El comentario De cualquier partido De fútbol Sobre el Audax Lo veía En el CDF Lo veía En cualquier Canal que habla En español Que son Periodistas chilenos Es como Enríquez Es el que está Llamado A Enríquez No da pie con bola Enríquez Podría jugar En un equipo mejor Si no fuera Tan limitado Enrique Enrique Entonces Siento que Hay mucho Como que Está pasando mucho Por la cabeza A Enrique Y se le está exigiendo Mucho a Enrique Y finalmente Siento que Como que Colapsa internamente Como lo que tú decías El primer tiempo Enrique fue malísimo Y Intentaba decir Como que le cuesta mucho Porque tampoco Hay mucho apoyo Por lo mismo Vuelvo a repetir No hay como No se nota Esa estrategia de juego De potenciar La salida Por alguna parte Del campo de juego Sino que es como Jueguen Y finalmente Cuando Como que El río está revuelto El único como Que pesca Es Enrique Porque todos los demás Se hacen como Los locos Entonces Al final ¿En quién se enfocan Las críticas? En Enrique Porque Enrique Es el que tiene Que ir a buscar En la pelota Y el que La tiene Que llevar Para adelante Pero Nadie más Lo apoya Entonces Por eso Me da un poco De pena Porque siento Que estaba Como muy Sobre exigido Ahí están Todas las fichas Puestas sobre Enrique En el medio Considiendo que no tenemos Ni al Chucky Ni al Titi Entonces Nada Siento que fue Un mal partido Enrique El segundo tiempo Mejor Me gustó Que intentó De lejos Porque Porque había que hacerlo ¿No más? ¿Cachai? Era Y en el segundo tiempo También sentí Que estuvo ahí Como Aportando harto En lo que fue Como la ofensiva De la UDOX Pero No sé ¿Qué opinas tú? A mí me parece Algo extraño También Yo soy muy Quiero dejar No quiero dejar Pasar esta parte Dos comentarios Que Tenemos tantos comentarios Que van quedando atrás Juan Pallera Nos dice lo mismo Que Enrique Es muy lagunero Siempre lo hemos dicho Que Enrique O desaparece El primer tiempo O el segundo tiempo Y lo que comentábamos La semana pasada Que él se aleja De la pelota En vez de ir a pedirla Hoy día La pidió más Por lo menos En el segundo tiempo Y manejó más El balón Que es lo que se le pide Y Gonzalo El Chiñique De nuevo Dice Que Holgado Es un crack Que es de esos delanteros Que se necesitan Un 10 de categoría A pesar de su técnica Bueno No era que quería leer Pero igual Lo que oye Es que Enrique Por ejemplo Enrique En Chile Siempre está tratando De pegarle de fuera del área ¿Estáis fijados? Y también le critico mucho A veces eso Que está bien que pruebe De fuera del área Pero no todas las jugadas Son para tirarle Para rematar De fuera del área Pero extrañamente Hoy Tuvo solamente dos intentos De fuera del área Tres Uno fue malísimo Un rebote Y los otros dos Fueron buenos Y el partido de hoy Era para dos cosas Para tirar de fuera del área Pero él tiró Pero él tiró Ya en el segundo tiempo El partido de hoy Era para eso Porque estamos en la altura ¿Cachai? Había que tirar de fuera del área Y tenía que tirar Enríquez Porque es el que tiene La mejor pegada Y la más fuerte Y la mejor de fuera del área Y lo otro Es que Me adelanto un poco más Al otro comentario También Este partido era Cuando entró Jesús Ramírez Era para llenar de centro Y no hubo ningún centro Para Jesús Ramírez Ninguno Ese fue un córner solamente Pero hubo ningún centro Cero O sea Estuvo jugando 15 minutos Entonces tenía mejor Más alto de la cancha Y no le tiraron Ningún centro Mira Un detalle Un detalle En base a lo que estáis diciendo El jugador que tuvo Los mejores centros El partido anterior Que se mostró súper bien Fue Brian Figueroa Sí Que no jugó hoy día O como le dicen En la última noticia Brian Carrasco Brian Carrasco Pero Hoy día No jugó ¿Cachai? No jugó A mí Si vais a meter Un jugador Si queréis meter A Al Alantero A Jesús A Jesús Ramírez Tenéis que también Complementarlo un poquito Con alguien que te ayude A llevar la pelota A la cabeza El jugador Porque estáis Y que mejor que él Que jugó Contra el mismo equipo Súper bien Bueno ¿Cachai? Entonces Bueno Dale ¿Qué le dijimos a Rivera Aquí en el último programa? Va a Rivera Perdona A Paki ¿Qué le dijimos a Raúl Toro? En el estudio No ¿Pero qué le dijimos a A A Meneghini? Brian Figueroa Tiene que ser el Titular Porque el que tira A los mejores centros Bueno Yo pensé que iba a jugar Ramírez Porque yo venía jugando Ramírez No jugó Ramírez Pero también Eso es muy extraño Que También le digo Varios comentarios aquí Que dicen que En el fondo Paqui el problema Paqui hace muchos cambios Lo mismo que tú comentas Certeramente Es que Yo creo que Si no Analizamos los Creo que Trece o catorce partidos Que tenemos después De la De la pandemia En ninguno Tenemos la misma formación Sí Bueno Que es el Manuel Pineda Analístico Sí Bueno También tiene Él tiene atenuantes De que hayan habido Muchos lesionados El tema de Holgado también Pero por lo menos A mí lo que yo no encuentro No me No lo puedo entender Sobre todo de un jefe De un líder Como lo es Porque él es el líder De todos los jugadores Es que Él va matando No sé cómo lo entiende eso Él va matando la confianza Si yo Por ejemplo Ejemplifiquemolo con Brian Figueroa Brian Figueroa Juega el primer partido Del campeonato Es un gol Un golazo con la izquierda Después sigue jugando Sigue jugando Pasó la pandemia Volvimos De la pandemia O del corte del campeonato De la suspensión del campeonato Y Brian Figueroa jugaba Después No lo nominaba Después lo nominaba Estaba en el banco Después jugaba Después no lo nominaba Después no lo nominaba Después jugaba Después Ni siquiera entraba Entonces ¿Cómo le va a dar confianza A un jugador Si lo estáis cambiando A cada rato? Y eso pasa Eso pasa con El peyota delgado Pasa con la bandeira Pasa con Brian Figueroa Pasa con Oliver Rojas ¿Te acuerdas? Que cuando estaba llegando A su mejor nivel No lo citó más ¿Te acuerdas? Mira Dos comentarios Uno Lo que dice MHSS Mario Hernán Brian Figueroa Estaba en la banca Estaba ya En el estadio En La Paz Y Segundo Hace poco Un jugador de Audax Que todos lo deben conocer Tuvo una entrevista Con uno de estos programas Como nosotros Para no seguir Clasificando tanto Pero el mismo jugador Dijo como que Como que ellos tampoco Entienden mucho La paquineta Así onda Como que Como que no Cachamos mucho Como que 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 Quiera hacer Así onda Como que A eso me refiero Con decir que Que igual es como Exigirle mucho a los jugadores Que Que ellos como que Entre ellos se pongan de acuerdo En hacer algún tipo De propuesta futbolística Si ni siquiera ellos tienen Como muy claro Que es lo que quiere el técnico Entonces Es como Bacán que me elijan Bacán poder jugar Pero de ahí A A A llevar a cabo algo Una idea futbolística Ya está bien Es como Todo lo contrario A lo que Bueno La escuela de paquin Se supone que es Cachai Que es muy Muy rígida O sea Debería ser Al revés Cachai Tenés que agarrar Jugadores Y hacerlos Puta estrella En sus propios puestos Cachai Pero no pasa Eso en el lado ¿Tú sabes lo que pasa? Justo cuál es el paso anterior De hacerle la cama A un técnico Si Hacerle el desayuno Es cuando no lo entienden Es cuando no lo entienden Y los resultados no se dan Es justo el paso siguiente Eso es cuando los jugadores Empiezan a hacerle la cama Al técnico Si Veo peligrosamente eso Sobre todo si Ese jugador Dijo que no Como que no le cachan Para dónde va La La Paquineta No cachan Para dónde va la paquineta La frustración De ahí el siguiente paso La frustración Y de ahí Hacerle la cama Si Juan Manuel Que tampoco Que se haya paquin Yo no creo Que se vaya Pero Pero si Los jugadores Empiezan a perder Como Como la fe O empiezan a dejar De creer en el proyecto Lo bajo ¿Cachai? Si Y acuérdense Ya lo hablamos aquí una vez Paquin no se va a ir Porque tiene un plan A largo plazo Y por eso Lo que tú comentabas también Porque para tu sensación En los programas anteriores Tú decías que A ti te da la sensación De que Paquin está probando En total estamos En la primera fase Del campeonato Está probando Se puede dar el lujo De probar ¿Está ahí? Pero ¿Hasta cuándo Vaya a probar también? O sea Las 17 fechas De la primera rueda Vaya a probar Y sea una estrategia Una estrategia Tan a largo plazo Que considera Descender Descender Subir 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 Y ganar No sé Ojalá que no sea Acuérdense también Que lo hemos visto Muchas veces Por eso Pueden siempre estar viendo Fútbol ¿Está ahí? Lo hemos visto muchas veces La Serena O Higgins Van a cambiar técnico Y van a empezar a subir Colo Colo Va a subir Ya sea por sus Propios méritos O porque los van a ayudar Y nosotros estamos A seis equipos Debajo O sea Hay solamente seis equipos Debajo de nosotros Eso equipo va a empezar a subir Y si seguimos igual De mediocres Vamos a estar peleando a Ajo ¿Está ahí? Entonces No Hay que ponerle Un paralé Y exigirle resultados De a poco ¿Está ahí? Si no podemos estar en un Ya está bien Puede ser un proceso De dos años Puede ser No sé de cuánto Pero no podemos Gastar el 25% De esos dos años En probar Mira y me gusta Me gusta ver Como leer los comentarios Porque son como tan Distintos Cristian Silva dice Lamentablemente Hay entrenador Pero no hay jugadores Cuando también muchos otros Dicen que Tenemos muy buenos jugadores Pero no tenemos Un buen entrenador Entonces Bueno eso Lo entretenido todo esto Y lamentable que Bueno estamos todos Acostumbrados A este tipo de cosas En realidad Yo creo que no hay nadie Que ha hecho Inche la otra ¿Está ahí? Todos vemos el fútbol De manera distinta De acuerdo a nuestras Experiencias pasadas De acuerdo a cómo Nos gusta el fútbol De acuerdo a cómo Nos gustan los jugadores Entonces todos Tenemos opiniones distintas No no pero me refiero Más que nada Que todos sabemos O sea ya estamos Todos curados El espanto con el auto Es decir desde el punto De vista de que perdimos Otra vez Cachas Como ya Nada Hay que esperar a ver Qué pasa con Paqui Bueno Montesino llegó A ver si llega alguien más Pero todavía no se oficializa ¿Montesino? A lo mejor no pasó Sí pues No se ha oficializado A lo mejor no pasó Lo que tiene el médico No sabemos Porque él estaba esperando Los exámenes médicos Los resultados No sé No sé qué va a ser Bueno hay que esperar Hay que esperar No Lo que sí sé Alfred Canales Hoy día faltó Oye Sigamos con Diego Torres Diego Torres Puta a mí me gustó Diego Torres En el segundo tiempo Me gustó mucho Como que agarró confianza Dijo Ya aquí yo me la puedo Así Estará buena jugada Pero al final Los últimos 15 minutos El último gol fue culpa de él Claramente Porque él perdió la jugada saliendo Y después se quedó parado Y habilitó al Al delantero que hizo el gol Oye Me carga Me carga Me carga Sorry Es la disposición del jugador Es la disposición del jugador Entonces Pero sumando y restando También estuvo bajo Yo creo que todos reprobaron Este partido Excepto para mí Excepto Joaquín Muñoz Y Tal vez un poco La entrega de Holgado Y la bandeira La bandeira Para mí aprobó Pero sigamos Sigamos con Holgado O Tupo Perdón Diego Torres ¿Qué te pareció? Bueno Siento que todo Entró por su lado Desde el primer tiempo Como que todo entró Por la banda ¿Qué está bien? El segundo subió Cuando el equipo También elevó Como su nivel Siento que él también Participó un poco En este tema Como de De la jugada Porque también iban Por su lado Entonces él también Tenía harto Como toque de balón En ese sentido Pero finalmente También fue 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 Dice Diego Torres En el último gol Es la videoimagen Del Audax Ahora mismo Muy bien Yo concuerdo 99% Con Benjamín Ramírez Rodríguez Benjamín Rodríguez Inteligente Es así Es un equipo Que no Te podéis correr Pero para qué Sí Sí Eso Es como Sí Bueno Sebastián dice Ojalá Paqui De alguna Ojalá Paqui De alguna entrevista Con algún programa Ojalá ustedes Y poder hacer Algunas preguntas Y escuchar El balance Del equipo Y qué proyecta Para la segunda rueda Lamentablemente Hicimos como Las gestiones Para Para estar En la conferencia De prensa Pero no me llamaron Nunca más de vuelta Así que Podría intentar Mira Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Voy a Voy a llenar Los Los formularios Para acreditarnos Oficialmente Y después Hablamos En una de esas Capaz que estemos ahí Oye Y a propósito O sea Sebastián Que le chuntó A todo lo que Nos dijo En el programa anterior Con respecto A que iba a salir Holgado Y todo Así que Felicitaciones Agradecemos Por Tener Él es muy sagaz Así es Oye Y Bueno Ojalá No sería muy difícil Que nos den una entrevista Con Pagli Porque le daríamos Preguntas Que probablemente Audax No quiera que le damos Como por ejemplo Yo igual Con qué equipo Juegan el FIFA Esas cosas Que De verdad Interesan Si nos ponen condiciones De que nos podemos Hacerle preguntas Complicadas Yo me vendo Igual Me vendo Y le hago Buenas preguntas Así como Si fuese De qué color De qué color Pues Ya ni me acuerdo Cómo son esas preguntas Si fuese Un color Que Fruta ¿Qué fruta Sería Una cosa así O no Esas preguntas La haría yo Solamente para entrevistarlo Me convertiría En un periodista Chileno Cien por ciento Tú no eres cien por ciento Pero tú Tienes otra profesión También Así que no te estoy Criticando a ti Oye Aquí dice Manuel Pineda El hermano Lo que Paquilla Nunca más será Entrevistado Y le van a blindar Puede ser Probablemente Hay mucha Aniversidad Con respecto a Paquilla Entonces Como que ya Como que Es que yo Tuvo un margen Pero porque Sí, no Y el margen Como que Se fue a chicar Ya no tiene margen No hay margen Para nosotros No tiene margen Pero yo creo que Tiene un gran margen Que su contrato Firmado tal vez Por dos años No sabemos Sabemos que Lo que sí sabemos Que viene con un Como hemos dicho Varias veces Con trabajo A largo plazo Eso es lo que se viene Y A propósito De ese trabajo Hablemos ya De los dos Que acompañaron A Holgado Antes de hablar De Holgado El Nico ¿Tiene? No, pues Nico No, 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 Nico Dale, tú Mira, el Nico No, Nico No, Nico Siento que intentó Participar Pero fue como ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el concepto? Pero Como que no tuvo Una noche Como muy placentera Como que le costó mucho Estuvo como en el partido En la parte más trabajada Del partido Pero siento que De la parte como Ofensiva Fue uno de los que intentó Así como también En el partido anterior Siento que mi Orellana Tiene como la actitud Pero Efectivamente Todavía está muy falto De físico Y de fútbol Y Y no fue como Un gran aporte O no fue un real aporte Como en la raya Para la suma Y Desde el punto de vista De Oriar Roja Me gusta que Este como O le estén dando La oportunidad De retomar La posición Con la que Destacó Ha destacado Durante toda su carrera En inferiores Que siento que Ya seguir Como quemándolo Como lateral derecho Cuando de verdad Puede ser un aporte En la mitad de la cancha Considerando las bajas Que tenemos Y el físico Que tiene ¿Cachai? Yo creo que Hay que Hay que aplicarlo Un poquito más Ojalá que no aparezca Mañana como un delantero Como lateral izquierdo ¿Cachai? Que finalmente Como Puede salir como Hasta arquero Oliver Rojas Entonces Espero que De verdad Hoy día Mantenga Ojalá no esté Escuchando el programa Porque cosa que decimos Para que hace otra cosa Así como que siento Que nos escucha Para hacer algo distinto Pero Ojalá que se refuerce Este como rol El de Oliver Rojas En el medio de campo Porque me gusta Sí A mí también me gusta Y yo lo Lo quiero Porque las palabras Sobran No Lo quiero ejemplificar Con un Con una jugada Que Oliver Rojas En el segundo Primer tiempo Le estaba atacando Le dio Un colgado Le dio un paso Hacia la banda Y él empezó a atacar Después se le devolvió Algado Algado La perdió Un contragolpe De los bolivianos Que atacaron Como todo Como loco Por la izquierda Y quien estaba ahí Quitando la pelota Oliver Rojas O sea Bajó Rapidísimo Porque es joven Obviamente Bajó rapidísimo Y la quitó O sea Eso dije ya Este cabrón está bien Tiene buen futuro Aunque ya lo sabíamos Nosotros antes Porque lo hemos visto jugar Sí Porque no quiero entrar En un debate En un debate Innecesario Pero ¿Cachai? La diferencia Con Alfred Canales Del punto de vista De la entrega ¿Cachai? Es que son distintos Oliver se entrega Completamente Y no tiene miedo ¿Cachai? Y es más Siento que tiene Menos miedo Que jugadores Que ya llevan años En el profesionalismo Eso es súper bueno Yo por ejemplo Ahora yo quiero Romper mi lanza aquí Porque yo lo que Le más alabo De Alfred Canales Son solamente dos cosas Porque también Tengo sus críticas Que su altura Que en el fondo No es gracias a él ¿Cachai? Se dio nomás De su altura Y su técnica Pero lo que no me gusta de él Es que Al parecer Al parecer Ojalá que no Es como otro Meléndez Medel Así como sin corazón ¿Cachai? No encuentro que tenga garra ¿Cachai? Alfred Canales Sí Pues le falta ahí Y Lo mismo Un poco deriva Que no tenga mucha entrega Pero en el fondo Lo que más me gusta de él Es que tiene Un físico envidiable Y su técnica Eso me gusta mucho Lo otro Lo que más encuentro Que Bueno En el fondo Ni jugó hoy día Así que Pasemos Pasemos al Nico Orellana No pues yo ya hablé Al Nico Orellana A mí bien Ya hablaste Sí Yo también quiero rescatar Una jugada Al Nico Orellana Que Fue en el segundo Tiempo Donde se pegó Un piki Para defender Y quedó Ah Sí No sé si vieron No vimos a jugar Porque era uno De Audax Que empezó a correr Como loco Por la izquierda Y el Nico Orellana Bien También a mí me gusta El Nico Orellana Pero También es que estamos No sé Falta Falta Bueno Holgado Espérate Antes de Holgado Sorry la conversión Tan escalonada Así como O ramificada Pero A propósito Que ya Vamos a hablar De Holgado Esto tiene que ver Con él Siento que todos Matan a No siento Sino que es Un hecho Que todos matan A René Meléndez Por haberse perdido El 3-1 Del partido anterior Pero Además de Por ejemplo Imagínate René Meléndez Hacer ese gol Hoy día Igual Estábamos Eliminados Con ese gol Hecho Ya Un punto Otro punto Pasó también Por la farra Que se pegó Holgado En el primer gol En la En la ida O en la En la que jugamos En sacarlo Pequindo Para mí Esa jugada Era O sea Obviamente Todo le gusta Holgado Porque es un buen Delantero Y probablemente Por eso también Se le perdona Más de lo que Se le critica Pero Esa jugada Holgado Tenía que ser gol Iba solo Pero es que solo Y esa jugada Para mí Fue más determinante Que lo de Lo de René Meléndez Porque René Meléndez Se encontró Con una pelota Que fue difícil De controlar Porque fue una Una situación Desafortunada No es que él Estaba como en el penal Listo a pegarle Y ya está Y ni siquiera la controló Porque tenía que pegarle De primera Sí Entonces eso Y porque acá Estuve leyendo Que decían que Ah mira Tu hermana nos pregunta Si vamos a analizar El triunfo En la audax femenina Yo creo que Podríamos darnos Unos minutos Pero Fue igual Un muy buen triunfo El mejor triunfo Que hemos tenido El mejor triunfo Que hemos tenido En los últimos meses A mí no se me hacía Muy bien la transmisión Pero sí vi Harto Creo que es el partido De fútbol femenino Que más he visto Y vi todos los goles Así que Súper bien Pero Cerrando con Holgado Acá decían que Holgado tiene que ser Como reserva O como que no está Para titular De repente Mira para mí Holgado el mejor Delantero que tenemos Pero probablemente No sea tan mala idea Meterlo Así como hacer Una especie Como de Jesús Ramírez O lo que se hace Con Brian O lo que se hace Con varios jugadores Que lo mete Como después Cachaco Abrechar Que físicamente Están un poco Más frescos Pero Va bien Mejor delantero Que tenemos Sí Bueno pero Yo creo que Estamos todos de acuerdo Que físicamente No está Yo vi en la transmisión Como te decía No recuerdo Si era peruana Venezolana Habían dos tipos Uno hinchaba Por el Bolívar Así claramente Quería que ganara El Bolívar Pero parece que era peruano Y el otro Hinchaba por Jesús Ramírez Porque era venezolano Y se sabía Toda la vida De Jesús Ramírez De donde venía Que la familia Lo estaba mirando Y todo ¿Ya? ¿Está ahí? Pero en esa En esa transmisión Encontraron Dijeron un comentario De que Holgado Jorge Enríquez Y Diego Torres Estaban pasados de peso Y es verdad Sí Todos sabemos Porque viene De entrenar muy mal Pero Enríquez Siempre ha estado Pasado de peso Siempre tiene esos rollitos Y Diego Torres también Y eso Mientras yo veía La transmisión Dije Sí, pues Si es lo que hemos hablado Durante todos nuestros Catorce capítulos Este año Ahora que está mal Preparado físicamente También Pregunta ¿Te puedo hacer una pregunta? Seguramente está Dale ¿Tú encontráis que Por ejemplo Joaquín Muñoz Estaba mal físicamente? ¿Pero en qué sentido? ¿Que estaba sobrepeso? ¿Sí? Sí Ah Ya, yo no lo encontrá Hoy día me di cuenta Hoy día me di cuenta Pero esas son las razones Por las que llegó Dedeky, por ejemplo ¿Por qué Audax No iba a contratar Arquero? Sí Y él dijo Que Anda, como que Llegaron los dos Y Paqui vio como Su estado físico Y dijo No, tengo que traer Otros arqueros Como Sí No se nota Hoy día se notaba Que tenía como Guatita y Pechitos Que lo adquiere Igual siempre son como Más Más gruesos de arriba Pero hay músculo Y fibra Sí Pues tenemos Como tenemos jugadores Con huesos grandes ¿Cómo se dice? Con huesos anchos Saludo al Rodrigo Cuevas Que dice que por eso Holgado no está A nivel de ser titular Y a tres partidos Un nivel bajo Para su rendimiento Habitual o anterior A pandemia Rodrigo Cuevas creo que Yo lo caché de Twitter A Rodrigo Cuevas No sé si era el mismo Rodrigo Cuevas Que tiene un monito De South Park En Twitter Pero Parece que Rodrigo Cuevas Yo también lo conozco Creo que es un Ex compañero Institutano Que me confirme Ahí Rodrigo Rodrigo Confirma si tú eres El que ocupa Un monito Como del Audax De South Park Y si fuiste compañero Oye pero No Y lo que dice que Holgado tiene Un muy buen nivel Pero Pero nada O sea de verdad Estamos agarrando De lo que tenemos O sea Y dentro de lo que tenemos Holgado Juan Manuel dice Bozo igual está Guataca Y Rodrigo Cuevas Confirma Que es el mismo Así que debe ser Tu compañero Y el que Yo conocí ahí De Twitter Sí Y Bozo Sí Bozo también O sea No estamos diciendo Que no se malinterpreten No estamos diciendo Que están guatones Pero sí se nota Que están Por ejemplo La semana pasada El comentario Perdón El programa pasado Yo dije que Manuel Fernández Ahora se nota flaco O sea Lo trabajaron Se nota Y tú veas Manuel Fernández Y está flaco Antes estaba pasado de peso también Pero se nota O sea Claramente Se nota Holgado Está pasado de peso Y es entendible Pero hay uno Que yo encuentro Que también Está pasado de peso Es que la tele Aparte la tele Sube 5 kilos También La tele Sube 5 kilos Es muy importante Y bueno Estamos todos guatones Pero a mí no me pagan Por A mí no me pagan Por correr Y hacer goles Si me pagaran Por eso Estaría como Estaría Trabando tanta cerveza Oye Bueno Hablemos de los 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 cambios Los cambios ¿Cuáles fueron los cambios? Ya hablamos de Muñoz Sí Joaquín Que entró Bueno A los minutos ¿Cuántos fue el A los A los 12 minutos A los 12 minutos Alcanzó A jugar Debequi Después El cambio De Fabián Torres Por el Nico Fernández Nico Fernández Que hoy día Lo vi un poco mejor Pero que tuvo la mala fortuna Que tal vez El gol de la fecha Y de la copa A Jesús Ramírez Porque ahí Jesús Ramírez Iba a ser el escorpión En el área chica Imagínate Era el golazo Del año No, pero de verdad Se lo quitó De verdad le sacó Que fue como Un cabezazo Como para arriba Se anda como Es que hay un Sí Ahí es difícil Porque ya Vais saltando A lo mejor el tipo No te gritó O no te gritó a tiempo No sabemos Nadie lo sabe Después tuvimos a Pablo Lavandella Que para mí Por Oliver Entró A mí fue un buen Un buen cambio Siento que le digo Como que refrescó Un poquito Un pase a Holgado Entre líneas Muy bueno Estuvo súper Movedizo Jugó bien Lavandella Sí A propósito de Holgado Que le metió Una muy buena pelota A Jorge Que intentó Como crear un penal O algo así Sí que no fue penal Pero que no fue Y a los 66 El Nico Arellana Dijo Chao Me voy Y entró Jesús Ramírez Que podría haber sido El delantero Que podría haber cambiado La historia Pero Que no pasó Cuando entró Ramírez Dije Listo Aquí nos llenamos De centro Y demás va a ser un gol Ningún centro Cero Cero Así cero Porque él entró En un córner Creo En un tiro libre En un córner Eso podemos contarlo Como centro Y después hubo otro córner Que le sacó la pelota Nico Fernández Contémoslo como centro También Dos centros No hubo más Y teníamos al jugador Más alto de la cancha Y no hubo más centros Ese es un error Básico Táctico Estratégico Pero básico Bueno Ariel Estuvimos jugando a Abreu ¿Cuánto? Estuvimos jugando a Abreu Y no le llegó ni un centro A Abreu En el tiempo No me acuerdo De eso Acordi que lo comentábamos Tenemos a Abreu Y no Estuvimos en centro Qué onda Bueno Creo que estaba ¿Quién era? El Jaime Rubilar Sí, Jaime Rubilar Y Rivera Y Jotor Guerra No, era Rivera Era Rivera Rivera era ¿Sí? ¿Nada de Rubilar? Era Rivera Porque Rivera Con Rivera ganamos En el partido amistoso En Alianza de Lima En Lima Y ahí jugó a Abreu Súper Así que Eso con Bolívar Pues chiquillos Ya estamos Oye Y no hablamos mucho De Everton Contra Everton Yo hablaría Mira Yo hablaría Como en base A lo que hablamos A lo que nos comentó Tu hermana Yo igual hablaría Un poquito del fútbol femenino De lo que fue el partido De Molina Femenino Sí De verdad 3-1 Le ganó a Everton De visita Sí Mira Y hay que ser súper honestos Yo no conozco mucho Sobre el fútbol femenino Del Audax Ni el fútbol femenino En general Sí Por ejemplo Si los que me están comentando Nos pueden ayudar A saber por ejemplo Quién es el técnico Del equipo del fútbol femenino Eh ¿Cuál es la próxima? ¿Ah? Lobos Se llama el técnico No me acuerdo el nombre Se me olvidó Lo que sí Yo tengo la alineación Del Audax femenino En el partido entre Everton ¿Estás? ¿Ah? Te escucho cortado Ariel No sé si me caí Yo Te caíste Mati Ahí volviste Ahí volviste Mira el Darío Altamirano Que es un especialista En el fútbol femenino Nos está ayudando Y Juan Luis Lobos Él es el técnico Del Audax femenino Tú tienes la formación Paca Menellina Dice El más deconstruido MHSS Sí Y vamos a jugar contra Iquique El próximo domingo Así que bacán Porque Primero Bueno hay que Hay que dejar en claro Que Ahora Empieza la Como la transición Entre el campeonato Como de apertura Y clausura Que se ha transformado En un solo campeonato Así que vamos a estar En un receso Así que un buen momento Para poder apreciar El fútbol femenino Ver los partidos El tema es que creo Que es tan complicado Desde el punto de vista Como la transmisión De los partidos Porque los que pudimos Ver el partido De ellas Fue por el Facebook De Everton Que tenía una gran cantidad De seguidores Tenía como más de 800 En algún momento Llegó a tener más de 1100 Yo creo que más gente Vio ese partido Que varios del Audax O de otros equipos De primera edición Sí Tuvo 25.000 visitas Al partido en total Cacho Súper bien Así que Si tienen el rato Darío o alguien De dónde podemos ver El partido De las tanitas Sería bacán Y también Eso fue Disculpa Mati Fue gracias a Everton TV Ahora si vamos a jugar De local Con Iquique No tenemos un Audax TV Que lo transmita Así que no creo Que lo vamos Pero perdón ¿Everton TV Lo paga el club? Así como que son Gente de club No sé si lo paga el club No sé si lo paga el club Pero está en la página Oficial de Everton Ah ya Entonces El club tiene que ver ¿Cachai? No es como que A nosotros nunca nos darían Permiso para entrar A grabarlo ¿Cachai? Entonces Entonces bueno Primero que todo Como punto uno Les recordamos Que el próximo domingo A las 11 de la mañana Las tanitas juegan Contra Iquique ¿Ya? Y lo otro Es que Bueno no sé si tú lo conocís Me imagino que el Darío Debe saber ¿Por qué no jugó La Valeria Lucas? ¿Estaba en la banca? ¿Estaba lesionada? No sabemos Pero lo que yo sí sé Lo que yo sí sé Es que Al ver el partido Completo A mí me llamaron La atención Cuatro jugadores De la UDAX Que están A otro nivel Incluso O sea Por ejemplo La La jugadora Relojito Del medio Tú tienes La formación Vergara González Solarcon González ¿Sí? González Bueno A ver Con también Es súper buena Pero González Ahí me sorprendió Es como Un Chucky Martínez Ahí Pero mejor Oye la cabra Súper inteligente Va a jugar Se pasó A todo esto Si alguien quiere ver el partido Está en la página De Leverton Está grabado Está ahí disponible el video Pero está desde los 30 minutos Del primer tiempo solamente Pero no importa Porque el segundo tiempo Para mí fue súper bueno De la UDAX Y creo que se llama Javiera González Javiera es el nombre El Darío no fue a ver ahí Es increíblemente Inteligente para jugar Y súper simple Y eficiente Ahí me llamó Mucho la atención Muy buenas jugadoras Muy buenas Y entiendo que Everton Tiene un muy buen equipo De Everton Es de los cuatro grandes De los femeninos Colo-Colo El Chaguito Mourning Everton Y Palestino Son los que se han repartido Todos los títulos Y En el segundo Por lo menos En el segundo tiempo El primero Estuvo más apretado Pero en el segundo tiempo Aura le pasó por arriba A Everton Sí ¿Sabes lo que más me llamó la atención? ¿Sabes lo que más me llamó la atención Del De la UDAX femenino En este partido? Fue Que tenían una idea Clara de jugar Cuando esta Esta niña Javiera González La tenía al medio Sabía el tiro Que tenía que jugar Hacia el lado Que era Montserrat Álvarez Creo Y hacia la derecha O hacia la derecha Con Sol Mirá Me estoy aprendiendo Todos los nombres Sol No me acuerdo La apellida Se me olvidó Perdón Morales Y las cabras Súper rápidas Súper rápidas Y más encima Teníamos una centro delantera Andrea Gamboa Que a pesar de su altura Para una mujer era bien alta También jugaba súper bien Y bajaba Era como holgado Bajaba La tocaba bien Muy Muy buen equipo Me llamó mucho la atención Muy buen equipo Y se notaba Se notaba Que Tenían un esquema de juego O sea Todas sabían Cuando la tenía El relojito al medio Esta Javiera González Como que todas sabían Que ella se iba a pasar Si o si A dos jugadoras Iba así Y entonces Corrían nomás por los lados Porque sabían Que en alguna posibilidad La pelota le iba a llegar ¿Cachai? Es una confianza A mí me llamó Me gustaría esa confianza En el equipo masculino Pero no está ¿Está ahí? Me llamó mucho No sé En una última conversación Que es más probable Que salgamos primero a campeones Con el equipo femenino Del Audax En los próximos años Que No sé ¿Qué? Porque tú decís Que el chavo El chavo Y el colo ¿Cómo? Es difícil El chavo Y el colo Tienen un monopolio Gigante Sí Pero Bueno Lo mismo que el Audax Hay que ver Recordemos que este campeonato Está separado por grupos Y Los dos primeros De cada grupo Van a tirar una semifinal Y después la final Entonces clasifican Los dos primeros Por cada grupo solamente Igual es Habría que ver Un partido Entre el Audax Y el chavo O el colo Para ver a qué nivel Estamos realmente Pero Everton Es uno de los equipos Que siempre está peleando Y lo hicimos Ver súper mal Y dos cosas también Que me gustaría Llamar la atención Es que El gol de Everton Estaba offside Y el tercer gol De Audax También estaba offside Y me he dado cuenta Y eran muy claros Y me he dado cuenta Que son medio laxos Con el tema Del offside En el fútbol femenino Pero aquí lleva eso O sea ¿A qué Lo asociáis Como a la calidad De los guardalíneos? No No a la calidad Falta de experiencia Debe ser Porque el guardalínea Tiene que correr más O lo mismo que los jugadores Como para estar en la línea Y poder cobrarlo No, dicho Es solamente como Falta de experiencia Como tener ese ojo Clínico ¿Cachai? De ver Pero si tú ves De nuevo Si vas al video El gol de Everton Estaba claramente offside Después hubo dos jugadas más A favor de Everton Donde estaban claramente offside Y no se cobraron Y el gol de Audax Del tercero También estaba offside Que fue después De un tiro libre Que pegó en el palo Y dice Tarifa Que en general El arbitraje En el fútbol femenino No es muy bueno Y otra cosa Que me llamó la atención Mucho Y lo encuentro Que es totalmente Contraproducente Es que hay 10 20 equipos El fútbol femenino De primera división 19 Tienen técnicos Hombres Y el único Que tiene técnico Mujer Es el actual campeón El Chiquito Mon Qué loco eso Es que Sí, obviamente es loco Pero yo también lo asocio Como a Que es muy incipiente El fútbol femenino Todavía O sea Efectivamente El campeonato lleva 13 años El fútbol femenino 13 años Igual es poco Pariel Es súper poco 13 años 3 años igual es poco Pero no es que Incipiente No es poco Piensa que todavía Piensa que esos 13 años Muy pocas jugadoras Recién deben estar como O terminando una carrera Futbolística Considerando que lo que Hablaba el otro día Con el Darío Que muchas de ellas No se pueden dedicar 100% al fútbol Porque acá No es como una carrera Remunerada como el fútbol Masculino Y piensa que La mayoría de los técnicos En todas las áreas del fútbol Son muy pocos Los que no fueron futbolistas Tenía PAG Tenía muy poquitos Que no fueron futbolistas Y en el fútbol femenino Me imagino que Se va a aplicar la misma lógica Entonces tenéis tan poco tiempo Que todavía no se ha generado Como la curva todavía No empieza como el reciclaje Futbolístico De que la jugadora Que Que ocupó gran parte Como su carrera Dentro del fútbol femenino Termine Pues estudiar una carrera De fútbol Y le den la oportunidad Para entrar a un equipo ¿Cachá? Entonces Yo entiendo Como algo En tu comentario Pero igual es como difícil Ver que Como que Pedir que la mayoría De los equipos femeninos Se han entrenado Por mujeres Solo Me llamó la atención Pensé que había Más técnicos mujeres Y es solo una Es que lo que yo creo Que donde hay más Debe ser en el extranjero Si apuntáis como a Estados Unidos O apuntáis a Europa Vais a encontrar ¿Te acordáis que la selección chilena Del 2008 O 2007-2008 Del mundial Era una española Que trajeron Que contrataron Porque acá no hay ¿Cachá? En nuestro caso En el Audax Se perfilaría Así como de manera orgánica Valeria Luca A ser nuestra técnica Podría ser Podría ser Ha estado Desde que Bien Darío Desde que se dedica Al fútbol Ha estado Ligada al Audax A pesar de que Su papá Se hizo famoso En la Unión Española ¿Entendéis? Está de más Está de más Oye, oye A propósito O sea Quiero hacer un comentario Quiero primero saludar A don Roberto Esposto Que nos está felicitando Del programa Y quiero felicitarlo A él también Porque ayer vimos Su programa Audinos en Casa Donde tuvieron A Sebastián Saldaña Al Benja también Que era como El conductor Y un nuevo programa El Audax Que aparece por la red De los Tano Así que Felicitaciones por el programa Lo encontré súper bueno Súper novedoso Eso que invitaron A un Al Franco A Tabelli Que también tuve la oportunidad De conocerlo Hinchas de Ayrton Así que Súper bien Y Roberto Encontré muy muy buenos Sus comentarios Así que Ojalá participe más En programas Así porque de verdad Se agradece Entonces hay un nuevo programa Pero aprovechemos De saludar A nuestros amigos De Simplemente Audinos También Que recuerden Que ya no están En la plataforma De los Tano Audax Y ya no tienen Todas sus Plataformas propias Sí En YouTube En Facebook Y en Se me olvida el otro Instagram Instagram Para que los sigan Se llaman Simplemente Audinos El otro programa es Dale tú Con el de Spotify Es la final que perdimos De El Insta De Audito Cheaposting Está El Enzo Mangini El Maxi El Mario El Diego De Borde Están todos los chiquillos ahí Comentando Tuvieron un muy buen invitado Que José Pulver José Pulver También el estadístico Estuvieron invitado Al Juaco Muñoz Para que Escuchen ese programa Que está muy muy bueno Y hicieron una previa Con respecto al partido Contra Bolívar Donde tuvieron unos invitados Bolivianos Que yo todavía no lo he podido escuchar Y ya vine muy rápido Entonces no alcancé A poner el programa Pero siempre están invitados A escuchar todas las plataformas Todos los programas De la Audax Que están súper buenos Hay un Hay una muy buena cantidad De programas audinos Que Siento que A pesar de que perdamos Como siempre Por ahora nos podemos apoyar Y podemos Analizar Discutir Y saber Qué pasó Con nuestra audita Y Disculpa Y también podemos conocer datos Como el que nos está dando Héctor Araya Que dice Como dato Hay escuelas de fútbol De Audax Si traen en la sirena Rengo Talca Donde hay jugadores Y jugadoras muy talentosos Y talentosas Y Audax Escuela Oficial No quiere reconocer Y apoyar esta escuela Se los dejo como dato Ahí podríamos tener canteranos Que refuercen el primer equipo Se los comento Porque Hay jugadores Muy pero muy prometedores Que se los lleva Rangers Sí Hay muchos Hay muchas escuelas de fútbol Con el nombre de Audax A lo largo de todo Chile Y hay muchos equipos De fútbol Amateur Con el nombre de Audax Como hay un Audax en Puerto Montt Un Audax Caragüe Y un Audax en el norte Antofagasta creo Pero ninguno Tiene ni apoyo Ni reconocimiento oficial De la sociedad anónima deportiva Solamente son Iniciativas Independientes Y también Ya que estamos con estos Con estos Comentarios Estos tips Estos consejos También existe Tú sabes que en los años 50 y 60 Audax era Un Un equipo deportivo ¿No es cierto? Teníamos rama de Hockey De básquetbol De automovilismo Ciclismo obviamente Y fútbol También Y en los años Durante 16 años Creo que Audax Audax fue campeón Como 16 o 14 años seguidos De hockey En patín Y hay una Iniciativa también En Instagram Y en Facebook La pueden buscar Que se llama Audax Patín Carrera Que está tratando como de Mantener viva esa tradición De El hockey Sobre Audax Futrono Ahí me corrige Alberto Consueira El De Sí No es Audax Caragüe También en la novena región Y También hay Arto Audax Sí Y eso Y en el fondo Recordar que Audax Ganó 3 a 1 A Everton En el equipo femenino Y Los cuales fueron de Yesenia Guenteo Que ella era No sé si es Ex seleccionada O es seleccionada No sé si fue seleccionada O es seleccionada Chalena Todavía Pues sí Gracias Y El otro gol Es Hernández La lateral izquierda Y Chamorro Sí Dentro de la banda La última Sí De Chamorro Y Fernández También Muy muy buena jugadora Me llamaron la atención Esa dos Javiera González Y Monserrat Creo que Monserrat Fernández Oye pero El nivel Altísimo Muy muy buenas jugadoras Todas también El nivel Fue bastante parejo Dime Matías Y aprovechando Responder una pregunta Que está haciendo Ángel Orellana Si este es el último capítulo De primera temporada Y si habrá una segunda Lo que sí podemos responder Es que el primer Es que si este es el último capítulo De la primera temporada Y que probablemente Hay alguna segunda Pero Estamos ahí analizando Hay algún La extensión de contrato Todavía se está negociando Con Antillo Oh no Nada Todavía estamos viendo Que se viene para la segunda Pero Igual tú El programa pasado dijiste Hablemos las cosas Hay que hablarlas Entonces hay que hablarlo De frente En el fondo Que tú quieres Quieres recibir bono Por visitas Es que Ariel Yo estaba Hoy día estoy triste No quiero No quiero hablar Ni una verdad No quiero hablar Nada No Debería venir Una segunda temporada Que coincidentemente Coincide con La segunda rueda Del campeonato Así que Ahí vendrían más novedades La idea es como también Incorporar más fútbol femenino Y también Bueno A ver qué pasa Con nuestro Audax Las novedades Las verdades Yo esperaba Que este no fuese El último Capítulo de la primera temporada Para que pasáramos A la siguiente fase De la Copa Sudamericana Pero no se dio La idea ahora Es clasificar A la Copa Libertadores Ojalá De 2021 Todavía podemos Y Sí Entonces Vamos a volver pronto En La semana Del 15 de noviembre Que cuando se reanuda El campeonato La segunda rueda Y nosotros jugamos Contra Nuestra filial Así es Oye Espérate Antes de Tocar eso Y Para que estén Todos atentos Están todos claros Que noviembre Es nuestro mes De aniversario Así que Este año Efectivamente Por lo que Está pasando Con la pandemia No creo que se pueda hacer Ningún tipo de Reunión masiva Como se hacía Hace algunos años atrás La tallarinata Pero lo ideal Es que Así como un mensaje Que para todos los audinos Celebremoslo en las casas Celebremoslo con otros audinos Intentemos hacer algo Por último Desde lo que siempre Criticamos a la dirigencia Que Que no se ponen Con las cosas Que nos importan a nosotros Aprovechemos ahora Que Estamos generando Estas instancias Y podamos hacer algo No sé Cada uno con su familia Cada uno con el Audax Pero Que no se nos pase la fecha Que no es cualquier fecha Porque nuestro equipo Cumple 110 años Y algo súper importante Así que Sobrear el Es súper interesante Porque es otra opinión De otro hincha de Audax Que también es súper valiosa Para que vayan A las redes sociales El Museo Audino Se llama Y también Sigan ahí Consumiendo más contenido Del Audax Esta es la época dorada Del Audax Nunca habíamos tenido Tanta información Desde los hinchas Para los hinchas No necesitamos los medios Así es Espérate Oh Acaba de salir Otro programa No Mentiré Pero Dicen por ahí Encuentro muy muy bueno Que hayan tantos programas De Audax De verdad Dicen por ahí Que uno levanta una piedra Y hay un programa De Audax Imaginemos que con tantos programas Y con tanta atención a Audax Tenemos tanta como energía buena Que ganemos una copa O por último Pasemos las penas juntos Que ya ha sido Se va a dar pronto Yo confío en el En los trabajos a largo plazo Pero Tienen que pasar Fruto pronto Pero los buenos trabajos A largo plazo Porque pueden tomar Los trabajos a largo plazo Así que No tan largo plazo tampoco No tan largo plazo tampoco Necesitamos por lo menos Resultado al segundo año Sí Mediano largo Oye Ariel Ya ha estado Meos pasados Así que Nada Pues aquí terminamos Nuestra primera temporada De De Quiero decir Simplemente De De Fuerza de Audax Así que Nada pues chiquillos Lo esperamos para la segunda temporada Y Y cordialmente invitado Que sigamos Conversando de Audax Y ojalá con más triunfos Que derrota Que es lo que esperamos Ojalá con más triunfos Que derrota Y también Bueno Nos vemos En 15 de noviembre En esa semana Porque no sabemos Cuando realmente juega Audax Contra Coquimbo Así es Siempre sería como Un horario similar Así que nos estamos viendo Chiquillos Muchas gracias Fue el apoyo Por participar Y Cuídense mucho Gracias A todos Adiós Que estén bien Chiquillos